Vale, vamos a hablar de la plantilla definitiva para Notion. No importa si eres estudiante, diseñador, ingeniero o físico nuclear, esta plantilla te vale. Igual, si estás trabajando en equipo o estás trabajando solo, también te va a funcionar. Es básicamente una plantilla para conquistarlos a todos. Vamos a ello. Vale, esta es la plantilla que a mí me gusta seleccionar en Notion. ¿Cuál era mi principal problema? Que no tenía una estructura donde ir vaciando mis pensamientos, donde ir planteando a los clientes. Y el problema es que cada vez que se me ocurrió una idea, construyo una plantilla distinta que no encajaba dentro de todo lo que quería hacer. Entonces, vamos a primero construir tres páginas. Vale, la primera página yo la llamo Arias. Ok, la segunda página yo la llamo Proyectos. La tercera página es Lista de Tareas, si la quisieras tener aquí. Vale, y la última página yo la llamo Contraseñas. Entonces, vamos a ir una por una. Arias, lo primero. Vamos a ponerle aquí... Ah, mira, la imagen combina. Arias. Y vamos a seleccionar que sea una... Todas estas son bases de datos, por cierto. Vale, vamos a seleccionar que sea una tabla. Y esta tabla tiene nombre y tiene tags. Aquí yo, por ejemplo, coloco nombre y como tags. Ok, lo que voy a seleccionar, de hecho, es que le voy a decir que sean... Yo a mí me gusta seleccionarlo como si es un proyecto interno. O si es un cliente. O si hay que... Bueno, normalmente va un poco si es interno o es algún cliente. Ya vas a entender por qué. Vale, los proyectos internos son mis propios proyectos y los proyectos de clientes son los que ya tenemos. Entonces, vamos a suponer que yo tengo un cliente al que quiere que le diseñe la página web. Vamos a suponer que este cliente se llama... Bueno, por ejemplo, cliente que es Don Gallo Café, que es un cliente con el que estoy trabajando actualmente. Y es un cliente. ¿Vale? Hasta aquí, guay. ¿Cuál es el problema que yo me conseguía antes? Que en mi lista de tareas tenía tareas para clientes que podían ser una tarea para diseñar su página web. Pero hay muchos de mis clientes que me piden no solo diseñar la página web, sino también... Oye, me gustaría que me hagas el diseño de un producto. O me gustaría que me lleves el marketing de redes sociales. Y a pesar de que es el mismo cliente, son tareas distintas o son proyectos distintos. Lo mismo sucedería, por ejemplo, aquí en Arias. Vamos a suponer que estuviéramos estudiando para alguna materia de la universidad. Entonces, por ejemplo, yo diseño web. Vamos a suponer que esta es alguna materia de la universidad. Y voy a colocar aquí universidad. ¿Vale? Entonces, yo estoy estudiando diseño web. Pero dentro de diseño web pueden haber varias asignaturas o varios proyectos distintos. O, por ejemplo, si lo quisiéramos hacer global, podría colocar aquí segundo semestre. ¿Vale? Y entonces tengo el segundo semestre de la universidad, todas las materias que cursé ese segundo semestre. Ok, perfecto. Ya en Arias lo tenemos. Lo que vamos a hacer ahora es que nos vamos a ir a proyectos. ¿Ok? Y en proyectos vamos a seguir con lo mismo. Entonces, en proyectos vamos a tener aquí el nombre del proyecto. Vamos a colocar, por ejemplo, página web. Página web. Y una materia que podrías estar viendo podría ser diseño UX, diseño UI. ¿Vale? Luego vamos a seleccionar tags. Podrías colocarle los tags que quisieras. Yo aquí lo que voy a seleccionar es que voy a crear una relación, ¿vale? Con mi otra base de datos, que básicamente es la base de datos de Arias. Y le voy a hacer crear relación. Entonces, el diseño... Vamos a crear aquí... Oh, vamos a crear aquí. Arias. Vale, entonces el diseño de página web lo estoy haciendo para el cliente que es Don Gallo. Y el diseño UX, UI lo estoy usando en mi segundo semestre de universidad. ¿Ok? Entonces esto me permite ya ir llevando un control de las cosas que tengo que hacer. Vamos a suponer que no solo tengo que hacer el diseño de la página web de Don Gallo, sino que tengo que hacer las campañas de Facebook Ads. Perfecto. Lo agrego aquí y le digo, oye, las campañas de Facebook Ads son para el cliente que es Don Gallo Café. Guay. Entonces ya aquí tengo lo que serían mis proyectos. Vamos a agregar alguna imagen para proyectos. No, esta no. Podría ser esta. ¿Ok? Entonces tengo las áreas, los proyectos y luego viene la lista de tareas. Entonces en lista de tareas yo lo tengo básicamente clasificado por tarea, prioridad, ¿vale? En prioridad podríamos seleccionar, yo siempre coloco de vida o muerte porque me gusta, prioridad alta y algún día. Yo, así que, esta es mi clasificación de prioridad. Es que quiere decir, debido a muerte tiene que ser ya, alta es que la tengo que hacer y algún día es tareas que puedo escribir, pero realmente no necesitan hacerse ya. Y luego tenemos que tener algún date, ¿vale? Que es fecha. Entonces, por ejemplo, esta tarea es para este día. Esta tarea es para otro día. Vamos a suponer, tareas, estoy diseñando la página web. Entonces podría ser para el diseño de la página web, diseñar la home. ¿Ok? Y luego vamos a suponer que estoy haciendo las campañas de Facebook, diseños de campañas. Y en UX UI vamos a suponer que tengo que estudiar para el examen, estudiar para la prueba. ¿Ok? Y esta la tengo que hacer el 31. Vale, y vamos a crear otra tabla, que va a ser la tabla de Relation. ¿Vale? Y esta tabla se va a relacionar con proyectos. ¿Ok? Es muy sencillo. ¿Por qué la voy a relacionar con proyectos? Porque de esa manera puedo simplemente venir aquí y decirle, vale, diseñar la home es del diseño de la página web de Don Gallo. Bueno, diseñar las campañas de Facebook es de las campañas de Facebook. Y el examen que tengo viene relacionado al UX UI. ¿Ok? Y ya ahí lo tendría. ¿Vale? Entonces si nos venimos acá, tenemos áreas, proyectos y listas de tareas. Vamos aquí a alguna para atrás. Podría ser un check, quizás. ¿Vale? Entonces, si ahora me vengo a proyectos, voy a ver que tengo tareas. Tengo las tareas de cada proyecto. ¿Qué debería hacer? Debería también venirme a la lista de tareas y en la lista de tareas crear un checkbox. ¿Vale? Este checkbox es realizada. ¿Vale? ¿Para qué quiero el checkbox? Para saber el avance que he tenido en algún proyecto. Vamos a suponer aquí, me puedo venir a proyectos y le puedo venir acá y crear un roll-up. ¿Vale? Y el roll-up va a ser seleccionando las tareas. ¿Vale? Vamos a seleccionar la tarea y vamos a ver el porcentaje chequeado. Entonces, esto me va a decir avances o tareas completadas. ¿Vale? Y entonces me selecciona el porcentaje de tareas que están completadas. Y luego, por ejemplo, podría seleccionar otro roll-up y decirle que me va a seleccionar cuándo finaliza este proyecto. Y al finalizar el proyecto, le voy a decir, oye, seleccioname las tareas, quiero que me cuentes la fecha y quiero que me muestres last date. ¿Ok? Entonces, esto me va a seleccionar cuánto falta para que se acabe ese proyecto. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, el diseño de la página web, como tengo diseñar la home, finaliza en seis días. Pero si yo, por ejemplo, me fuera a mis tareas, vamos a suponer que me voy a las tareas, a mi lista de tareas, y agrego otra lista de tareas que es diseñar los productos. ¿Vale? Voy a seleccionar que esta tiene de prioridad alta y voy a seleccionar que esta tarea la vamos a hacer el mes siguiente. ¿Para qué proyecto? Igual, para la web de Don Gallo. ¿Vale? Y voy a seleccionar que esta tarea ya la hemos completado, la primera. Entonces, si me vengo a ver mis proyectos y desde aquí voy revisándolos, veo que el diseño de la página web está un 50% completado y que finaliza aproximadamente en un mes. ¿Vale? Entonces, eso podría así, de esta manera, entretener todas estas unidas, podría ir viendo el avance de cada una. ¿Vale? Que es lo guay, que luego puedo ir viendo el avance y luego podría archivar los proyectos si yo quisiera o ir creando nuevos proyectos. Igual, por ejemplo, si estoy estudiando UX, UI en segundo semestre, puedo ver tanto las tareas que tengo acá, las tareas pendientes, por ejemplo, estudiar para la prueba, cómo simplemente dentro de proyectos, y si estoy estudiando UX, UI, acá podría desarrollar todo lo que quisiera hablar. ¿Vale? Si, por ejemplo, si tuve alguna clase hoy. ¿Vale? Entonces, hoy hablo de todo lo que tuve en esta clase. O igual lo podría crear en páginas. ¿Vale? Si quisiera crear una página, puedo hablar de la clase de hoy. Y hablar de qué me dijeron en la clase de hoy, que desarrollé todo esto relacionado al tema de UX. ¿Vale? Y por último, tenemos lo que serían las contraseñas. Yo no recomiendo guardar contraseñas en Notion, pero a veces puedes llegar a ser útil si tienes muchos proyectos o muchas cosas. Entonces, en contraseñas, simplemente agregamos una base de datos, igual, nombre, ¿vale? Vamos a seleccionar aquí, vamos a seleccionar correo electrónico, ¿vale? Y contraseña. Y por último, lo vamos a relacionar con una tabla, ¿vale? Vamos a colocar aquí un Relation y lo vamos a seleccionar a los proyectos. ¿Ok? Proyecto. Ok, entonces vamos a seleccionar que, por ejemplo, WordPress, que puede ser donde estemos utilizando la web. Y el correo es hola, arroba robertopuente. Este es mi correo real, por si alguien me quiere escribir. ¿Vale? Y la contraseña es un dos, tres, cuatro, cinco. Por mucho que la prueben, esa no es. Y entonces seleccionamos el proyecto, diseño de página web. Y ya tenemos asociadas todas las contraseñas a un proyecto definitivo. Entonces, por ejemplo, si en algún punto, yo aquí también agrego un roll-up, pero que sea el roll-up de áreas. ¿Vale? Entonces, para saber el área, simplemente le digo, oye, en proyecto, dime cuál es el área. ¿Vale? Entonces ya yo sé que es Don Gallo Café. Y luego, por ejemplo, si quisiera filtrar, puedo agregar un filtro y buscar, oye, dime todas las contraseñas que contienen a Don Gallo. ¿Vale? Y me va a seleccionar únicamente esta, porque es la única que contiene todas las contraseñas de Don Gallo Café. Y así voy seleccionando las distintas plantillas que tengo. Básicamente, esto es la manera definitiva de cómo construir una plantilla definitiva en Notion. Por ejemplo, yo tengo otra área que es mi vida personal. Entonces, en mi vida personal, coloco que es un proyecto interno. ¿Vale? Luego vamos a seleccionar proyectos. Por ejemplo, un proyecto puede ser Viaje Madrid. Y entonces, en área, voy a seleccionar que esta es mi vida personal. Y luego puedo irme a tareas y seleccionar las tareas que quiero para el viaje a Madrid. Por ejemplo, comprar boleto. Esta es una tarea de vida o muerte y tengo que hacerlo hoy, vamos a suponer. Y este se une al proyecto Viaje de Madrid. Y entonces, ahora sí, si tengo ya esa tarea, me puedo venir aquí a los proyectos y ver el viaje a Madrid avanzado al 0%. Y el proyecto finalizó hace 13 horas realmente, porque cuando le dices hoy, cuenta hace 13 horas. ¿Vale? Entonces, de esa manera, puedo ir seleccionando y puedo ir agregando muchas más tareas. Vamos a ver, por ejemplo, aquí diseño página web, vemos que tenemos dos tareas. Y puedo ir agregando muchas más y puedo ir creando cuanto quiera dentro del mismo proyecto. Y eso me permite tener un orden bastante particular. Si tienes dudas o algo no te quedó muy claro, déjame en los comentarios y con gusto te estaré ayudando.